En la práctica de la bondad amorosa que vamos a hacer ahora, nos vamos a centrar en pensar en alguien a quien queremos, que nos preocupa y que está en nuestra mente debido a la pandemia del coronavirus. Podría ser un amigo cercano, un miembro de nuestra familia o alguien a quien conocemos y que nos preocupa a alguien a quien queremos. Nos preocupa de que tal vez se enferme o tiene alguna vulnerabilidad o está en un mayor riesgo o por cualquier otro motivo, estamos preocupados por esa persona. Entonces, al hacer la práctica, te invitaré a que pienses en alguien para comenzar con una persona y también daré un poco de espacio para mirar deseos específicos que podamos tener para esa persona en estos momentos. Quizás hay una preocupación específica relacionada con esta persona. Entonces, nos vamos a dar la posibilidad de realmente ver y sentir qué es lo que realmente queremos para esta persona. y lo haremos durante un tiempo y nos asentaremos en las frases habituales de la bondad amorosa. Otra cosa que debemos mencionar antes de comenzar es que a menudo puede haber una cierta frustración de que no sentimos lo que esperaríamos sentir cuando practicamos la bondad amorosa. Eso es común, es normal. La práctica de la bondad amorosa trabaja en esa área de emociones y sentimientos y cuando practicamos y pensamos en diferentes personas, no es sorprendente si sentimientos diferentes a la bondad amorosa surgen. Si, por ejemplo, estamos pensando en alguien con quien tenemos dificultades, a lo mejor surge enfado o cierto miedo o con otras personas. Podríamos sentir envidia o deseo o algún tipo de indiferencia. Así que, no es que esté pasando algo que no debería estar pasando. Simplemente es una emoción que surge naturalmente y especialmente con la práctica, a lo mejor ya estamos ansiosos por alguien, por su situación y entonces es posible que surja en ese momento otra vez el miedo o la ansiedad. Y si eso ocurre o surge algún otro sentimiento difícil durante la práctica, entonces, ¿cuál es la mejor manera de relacionarse con eso? Bueno, la práctica de la bondad amorosa es perfecta como una forma de explorar cómo estar con esos sentimientos que surgen. Si, por ejemplo, estamos pensando en alguien y surge un poco de miedo o alguna preocupación, podemos reconocerlo con amabilidad, ser conscientes de ese sentimiento y con amabilidad, con aceptación, sin forcejear. Y suavemente volvemos a volvernos a centrar en las frases de la bondad amorosa. Y si se trata de un sentimiento bastante difícil o fuerte, miedo o algún otro, y sentimos que necesita un poco más de atención, entonces, ahí podemos, de hecho, dirigir las frases de la bondad amorosa a nosotros mismos y a esos sentimientos, a ese sufrimiento que estamos experimentando en forma de sentimientos difíciles. Y si eso ocurre, siempre que queramos, podemos tomar unos momentos para dirigir la bondad amorosa hacia nosotros mismos y hacia esos sentimientos. y hacia esos sentimientos. vamos a sentarnos en nuestra postura de meditación y traemos la conciencia a nuestro cuerpo y sentimos cómo estamos sentados. Podemos ajustar nuestra postura para estar sentados erguidos, despiertos, alertas, y al mismo tiempo en esa postura nos permitimos estar sueltos y relajados. y al ser conscientes de nuestro cuerpo sentado en esta postura, también podemos comenzar a ser conscientes de nuestra respiración, de cómo se eleva y baja nuestra barriga o nuestro pecho al inhalar y exhalar. Y simplemente permitimos que nuestra respiración sea natural y relajada. Y también le damos a nuestra mente un espacio para que se asiente tranquilamente y se asiente en un estado de presencia, de conciencia. y tomamos unos momentos para reflexionar en nuestra aspiración, en nuestra motivación para esta práctica de la bondad amorosa. Podría ser que esperamos obtener algún sentimiento de bienestar o algún sentido de estar conectados con nuestra verdadera naturaleza con el amor natural que existe en nosotros. Y también podemos reconocer que ese amor existe en todos y que todos también desean encontrar el bienestar. ¿No sería maravilloso si todos ellos pudieran volver a su verdadera naturaleza y sentirse profundamente bien consigo mismos y estar en contacto con su corazón compasivo y lleno de amor? Y como soporte e inspiración para nuestra práctica de la bondad amorosa, podemos considerar que estamos en la presencia del amor. Este amor podría tener la forma de luz blanca y brillante. todo el amor del universo reunido en esta luz blanca y brillante que está enfrente y a nuestro alrededor. Y ahí también podemos pensar en las personas que tienen más amor, las personas que conocemos más amorosas y compasivas, a alguien que hayamos conocido o del que hayamos escuchado y que nos ha inspirado ese sentimiento de amor. Y consideramos que estas personas, persona o personas, están enfrente de nosotros y nos sonríen con amor. y el resplandor de su amor brilla hacia nosotros como si se tratara de luz del sol cálida. Y simplemente descansamos en el resplandor de este amor. y le permitimos que derrita las preocupaciones y ansiedades. Y podemos invitar a este amor a todos los aspectos de nuestro ser, hasta el núcleo mismo de nuestro ser, nuestro corazón, dándonos el poder de amor conectándonos con el amor innato que existe en nuestro interior. Este amor que es como un néctar curativo que entra en nosotros a través de la coronilla de nuestra cabeza. También consideramos que entra a través de los poros de nuestra piel y llena todo nuestro cuerpo, corazón y mente. y al ir entrando decimos en silencio las frases que yo esté bien, que yo sea feliz, que esté bien, que sea feliz. que sea feliz. ¡Gracias! 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 Y considera que todo tu cuerpo se sumerge en este amor, está iluminado con este amor y llena todas las células de tu cuerpo y especialmente el centro de tu pecho, la región de tu corazón. considera que ese amor resplandeciente considera que irradia luz en el centro de tu corazón y así despierta plenamente tu propio amor. y ahora vamos a ofrecer ese amor a alguien que nos preocupa especialmente. especialmente en estos momentos de la pandemia. A lo mejor hay alguien que tenemos en mente y que pensamos que es especialmente vulnerable y que está en riesgo por algún motivo o su situación hace sentirnos preocupados, nos preocupa cómo estarán en el futuro. Podría ser algún miembro de nuestra familia, un amigo o alguien más que conocemos. Y simplemente miramos quién surge en nuestra mente. Y esa persona que surge en nuestra mente, con esa persona nos quedamos durante un rato y pensamos claramente en esta persona. A lo mejor tenemos una imagen visual de esta persona o un recuerdo. y podemos contemplar cómo están las cosas para esta persona en estos momentos. Pensamos en los miedos o ansiedades que pueda tener relacionados con la pandemia del coronavirus o cualquier otra cosa. de su situación que pueda ser difícil, potencialmente difícil para esta persona. o alguna inseguridad que pueda estar sintiendo. Y miramos qué le deseamos. ¿qué es lo que más deseo para esta persona? Puede ser que queramos que esté segura y entonces podemos decirle a la persona que estés a salvo, que estés segura. Si sentimos que a lo mejor carece de apoyo, podemos decir que tengas todo el apoyo que necesites. si su salud no es muy buena, podemos decirle que tengas buena salud, que estés fuerte y con una buena capacidad de recuperación. Y si lo que nos preocupa es su estado en general, mental o emocional podríamos decir algo como que encuentres paz y contento, que vivas con soltura, que seas feliz. Pasa unos momentos reflexionando en la persona en la que estás pensando y simplemente expresa los deseos que tienes para esta persona y haremos esto durante el próximo minuto más o menos. Gracias. Y ahora, todos los deseos en los que hayamos pensado los condensamos en tres frases simples. Que estés seguro y a salvo. Que estés bien. Que seas feliz. Pensamos en esta persona, tenemos una imagen de ella o la sensación de que está con nosotros aquí y ahora y desde nuestro corazón expresamos estos buenos deseos incondicionales. Que estés a salvo. Que estés bien. Que seas feliz. Y simplemente continúa con el flujo de esas frases repitiéndolas en silencio. Y ahora, consideramos que esta persona tiene una buena apariencia, sonríe, tiene buena salud y está a salvo. y ahora, vamos a tomar un poco de tiempo para pensar en otras personas que nos preocupan. Quizás ya surgieron en nuestra mente un poco. permitimos que otros amigos, familiares o personas que conocemos, aquellos en los que hemos estado pensando, todo aquel que surge en nuestra mente. Podríamos incluir incluso aquellos que hemos visto en la televisión y que nos ha conmovido su historia debido a la pandemia o el coronavirus o cualquier otra cosa y al pensar en ellos, que estéis a salvo, que estéis bien, que seáis felices. Gracias. Gracias. Y ahora podemos extender la práctica aún más y podemos pensar en la gente que vive a nuestro alrededor, personas que conocemos, personas que no conocemos. Que estéis a salvo. que estéis bien, que seáis felices. Y podemos extender eso de forma ilimitada. desde nuestro corazón el amor fluye en todas las direcciones, extendiéndose a toda la humanidad, a todos los seres. Que estéis a salvo. Que estéis bien. Que seáis felices. a salvo. Y ahora soltamos la repetición de las frases. Y simplemente descansamos. espaciosamente. Espaciosamente. Lentamente abrimos los ojos y los teníamos cerrados. y tomamos unos momentos para dedicar nuestra práctica. Para dedicar nuestra práctica. Podemos ofrecer nuestra meditación de la bondad amorosa, su virtud y su beneficio a todos, a todos los seres en esta época. Especialmente a todas esas personas maravillosas que hacen tanto para ayudar a los demás. Trabajadores de la salud, personas que ayudan en sus comunidades locales, personas cuyo trabajo a lo mejor les pone en riesgo. y la bondad de la gente cotidiana, aquellos que conectan con otras personas. Podemos dedicarlo para el beneficio de todos, contribuyendo en una respuesta positiva a la pandemia. Pero también podemos compartirlo con todos aquellos que sentimos que a lo mejor no están respondiendo de la mejor manera también. También compartimos el beneficio con ellos para que puedan encontrar la sabiduría, el amor y la libertad del miedo o de lo que sea para que puedan también ellos encontrar una buena conexión con los demás y puedan estar en armonía con los demás. Gracias por ver el video.